No valió la pena. Con esta letra llega ahora Alejo Álvarez, el joven artista del género pop, a conquistar el país. Porque así descubrí que no era tan fácil seguir fingiendo verdades que no existían en mí. Es un sencillo, una canción que habla en el momento en que tú eres el malo de la relación y te toca decirle a esa otra persona, oye, de verdad traté, intenté, te di mis horas, mis noches, mis días, pero no pude despertar los mismos sentimientos que tú tienes y realmente me di cuenta que no valió la pena. Una historia plasmada de un gran éxito que está llegando a los primeros lugares en las principales emisoras. Me inspiré en varias historias, realmente había encontrado que en mis conocidos, mis amigos, había muchas crónicas de este tipo de mensaje, pero nunca fueron capaces de decirles de frente, oiga, de verdad, me voy, no valió la pena. Con no valió la pena, el artista sigue ganándose un espacio en el género. Busqué motivos para adorarte cuando tal vez ya ni te quería, y aunque en las noches cazaba estrellas no pude darte ninguna de ellas, y me doy cuenta que no es tan fácil tapar el sol y borrar mis huellas. Oh, no, y me doy cuenta después de todo fingirte amor no valió la pena.